Hoy te platicaré de las históricas mega marchas en contra del gasolinazo y en contra del gobierno de su bajeza ignorantísima, Enrique Peña Nieto. Crítica a Osorio Chong, quien admitió que habrá más gasolinazos. Burlas en Twitter a la Secretaría de Energía porque dio consejos para ahorrar gasolina. Y también te diremos que se llevó lo mejor de la semana. Bienvenidos al No Pal Time, soy Seúl Soltero y hoy te presentamos 5 importantes y espinosas notas donde hacemos un recuento de qué fue lo mejor, lo peor, el oso y el rapín de la semana. ¿Listos? ¡Comenzamos! Debido al aumento en el precio de la gasolina del 15 al 20% prácticamente en todo México, se ha generado un sinnúmero de protestas en todo el país. Las dos principales exigencias de las marchas son que se revierta el gasolinazo y que salga Peña Nieto de la presidencia. No debemos perder de vista que el gobierno federal de su bajeza ignorantísima, Enrique Peña Nieto, se ha aferrado a no revertir el gasolinazo y tampoco a no reducir los altos impuestos de las gasolinas, los cuales representan aproximadamente el 40%. Por lo tanto, se han incrementado las protestas a lo largo y ancho de todo el país. ¡Andy caramba! ¿Y por qué decimos que las protestas se han incrementado? Recuerden que nosotros hablamos con pruebas y si decimos que la burra es parda, no nomás es porque nos hubieran dicho, sino porque traemos los pelos de la burra en la mano y hasta la burra cargando. Tan es así que se realizaron las siguientes marchas históricas. Número 1. Como nunca antes se había visto en la Ciudad de Mexicali, Baja California, el pasado domingo 15 de enero se reunieron a protestar en el centro de la ciudad entre 30 mil a 100 mil personas, quienes al grito de fuera Peña, fuera Kiko, repudieron el gasolinazo y la privatización del agua en su estado. Asimismo, los manifestantes bloquearon de forma pacífica desde el pasado día jueves la sede del Palacio Federal, el Poder Judicial Local y las oficinas de gobierno municipal y estatal. Número 2. También se registraron amplias marchas en diversas ciudades del estado de Oaxaca, Tabasco, Morelos, Chiapas, Jalisco, Ciudad de México, Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, Tijuana, Baja California y Chetumal, Quintana Roo. Respecto a las marchas y crecientes protestas en todo el país, nosotros opinamos tres cosas. Número 1. Consideramos que es histórica y ejemplar la enorme participación en la Ciudad de Mexicali, Baja California, en donde ha sido la propia ciudadanía que se ha organizado sin necesidad de los partidos políticos debido a que la gente está muy enojada con los aumentos desproporcionales del gobierno de Peña Nieto y del panista Kiko Vega. Asimismo, es sorprendente que su protesta ha sido mucho más nutrida y contundente que varias de las protestas que se han realizado en la Ciudad de Guadalajara, en la Ciudad de México o en la Ciudad de Monterrey y Nuevo León. Número 2. No sabemos qué es lo que le está pasando realmente al PRD. Si sufren amnesia, si ahora sí dizque ya están de lado de la gente o simplemente están queriendo sacar raja política con el gasolinazo. Pues no podemos olvidar que el PRD fue uno de los partidos que apoyó por la mayoría de sus legisladores tanto la reforma fiscal como la ley de ingresos del 2017, las cuales ayudaron a que se aplicara y entrara en vigor el gasolinazo. Aunque también debemos de reconocer que el PRD rechazó la reforma energética. No obstante, el pasado domingo el Partido del Sol Azteca impulsó una marcha en la que participaron aproximadamente 5 mil personas en la Ciudad de México. Incluso ayudaron a promover amparos en contra del gasolinazo. Y número 3. Esperamos que antes de que sea demasiado tarde, su bajista ignorantísima Enrique Peña Nieto y demás partidos den marcha atrás con el gasolinazo. Pues millones de mexicanos hartos de tantos abusos e injusticia podrían colapsar en contra de esos políticos sordos, brutos y corruptos. Lo primero para el sister, te invito a que veamos algunos de los momentos más representativos de las protestas realizadas el pasado fin de semana. Marcha en Ciudad Guzmán, Jalisco. ¡El pueblo se cansa de tanta pincha en Francia! ¡El pueblo se cansa de tanta pincha en Francia! Protesta en San Luis Potosí. ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! En Guadalajara se realizaron dos marchas de aproximadamente 3 mil personas y se convocó a realizar un boicot y dejar de pagar impuestos en contra del gobierno federal. ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! Protestas en la ciudad de Tijuana, Baja California. También un problema para el sister, te invito a que me digas en los comentarios qué crees que ocurrirá a corto y mediano plazo por las protestas contra el gasolinazo. Lo que sea que opines, no te olvides de participar. También quiero invitarte a que nos sigas en nuestras cuentas de Twitter arroba saulsolteroNT y arroba el Nopal Times y nos subiremos varias fotos y videos de las protestas y marchas que se estén realizando durante los próximos días. ¡Muchas gracias! Y lo segundo peor de la semana se lo lleva Miguel Ángel Osorio Chong. ¿Quién es el secretario de Gobernación? Pues Miguel Ángel admitió que habrá más gasolinazos en febrero y dijo que espera que no haya más confrontaciones, pues aseguró que eso no le conviene a nadie. El chino Chong dijo literalmente, Entonces espero que no haya ningún tipo, que no haya ya más confrontaciones. Eso no le conviene a nadie y que nadie se aproveche de estas circunstancias. Está cañón ese chino de Gobernación. A lo mejor quiere que aceptemos sus abusos con una sonrisa. Y todavía peor, piensa que nos vamos a convertir en sus tapetes orientales. Y lo peor de la semana se lo llevan las burdas mentiras de su bajeza ignorantísima Enrique Peña Nieto. Pues mucho antes del gasolinazo ya había recortado programas sociales. Tal es el caso del Seguro Popular, que el mismo Peña puso de ejemplo para justificar el gasolinazo. Ya que el Seguro Popular tuvo un recorte de 5.454 millones de pesos del presupuesto en este 2017. Y otro ejemplo es el programa de pensión para adultos mayores, al que le retiraron 386 millones de pesos. Esta trasquilada al programa de pensiones para adultos mayores significa que 55 mil afiliados tendrán un recorte de sus 580 pesos que reciben mensualmente. Ah, y para rematar con los prudentes manejos del gobierno de Peña. Aunque en el Seguro Popular y en las pensiones para adultos mayores sí se realizaron recortes, para la contratación de más burocracia o servicios personales en la Cedesol, se realizó un aumento de presupuesto de 83 millones de pesos. Nos pone de coraje peor que fieras panzonas ver que nos quieran ver la cara a los mexicanos. Pues Peña Nieto anunció con bombo y platillo que gracias al gasolinazo no se realizarían recortes a salud y a desarrollo social. Pero al verificar con lupa el presupuesto, nos damos cuenta de sus burdas y viles mentiras. Ver tanta desfachatez del gobierno primosáurico hace que me dé más frustración que la que sintió mi prima Nacha cuando dio tremendo tamalazo. Y el top oso del programa se lo dio a la Secretaría de Energía, que es encabezada por Pedro Joaquín Colwell, que también es el clon piraña del pianista estadounidense Liberaz. La Secretaría de Economía recibió cientos de críticas en Twitter porque publicaron consejos inaplicables para amortiguar el gasolinazo, lo que representó una muestra de que la dependencia apoya el alza en el precio de la gasolina. La CENERO Secretaría de Energía publicó en Twitter, para ahorrar combustible en tu auto busca una ruta sin congestionamiento y logrará reducir hasta en un 35% de gasolina. Algunas de las críticas y burlas contra la Secretaría de Energía son las siguientes. Son unos pinches genios y a mi que me encantaba irme atrás de todos como elefantito. Tan bruto yo. ¿Ustedes pensaron en esta solución solitos, CNRMX? Para ahorrar combustible busca circular a las 3 AM sin congestionamiento y logrará reducir hasta un 40% la gasolina. Curiosa e irónicamente a esos genios de la Secretaría de Energía se les olvidó que los habitantes de la Ciudad de México pasan en promedio dos horas y media de su día en el tráfico por las deficientes opciones de movilidad. Ese Peña Nieto sin duda buscó puro político igual que él de brillante para formar su equipo de gobierno. Y lo mejor de la semana se lo oye al nuevo noticiero de Carmen Aristegui. A través de sus redes sociales la periodista dio a conocer mediante un video de 34 segundos que desde esta semana tendrá un nuevo programa de noticias en vivo, el cual dará inicio a partir de las 8 de la mañana a través de su página web Aristegui Noticias. Nos parece positivo que las audiencias podamos contar con el programa en vivo de Aristegui Noticias, pues estamos seguros que ella y su gran equipo seguirán generando el contenido objetivo y crítico que al país tanto le urge. Pensar que nuestro México sea más democrático gracias al trabajo periodístico de calidad hace que me dé más alegría que la que sintió mi primo Tacho el sacerdote el día de su cumpleaños. Muchas gracias, apreciamos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like, pero sobre todo que compartas nuestros videos y contenidos para llegar a mayor número de personas. Y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. ¡Nos vemos! Nopal bro y nopal sister, te invito a que veas nuestro video recomendado y el video anterior. Puedes hacerlo de tres maneras, dándole clic en el cuadrito que te aparece en la pantalla o buscando los links tanto en la descripción como en el primer comentario. Muchas gracias y allá nos vemos. Hoy platicaremos sobre la nueva ley de seguridad interior, la cual definiría cuándo el ejército intervendría en las ciudades y municipios. Encontraron 23 millones de pesos en cajas de huevo en una casa de Javier Duarte. Críticas y burlas porque las gasolineras del secretario de Energía no despachan litros completos. Habrá un segundo gasolinazo en febrero. También te diremos que se llevó lo mejor del programa. Y unidos al Nopal Time, soy Seúl Soltero y hoy te presentamos 7 importantes y espinosas notas en donde hacemos un recuento de qué fue.